Música Hola Platonito, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos queridos Skywars Y Platonitos, bienvenidos aquí a un nuevo video Nos encontramos en el servidor de Killcraft, vale, para presentar Un nuevo texture pack para Minecraft PvP 1.7 y 1.8 Vale, lo tenéis abajo en la descripción Por si queréis descargarlo Y el texture pack en cuestión se llama el Umaru-chan Texture Pack, mola un huevaco, vale, lo acabo de encontrar Por internet y me ha gustado tanto que he dicho, venga va Vamos a grabar aquí un video de Skywars enseñando Este texture pack porque quiero que la gente Pues lo vea y si les mola mucho pues que se lo descarguen Como acabo de hacer yo, así que bueno Estamos aquí de nuevo con esta pequeña miniserie De enseñar texture pack en Skywars, ya sabéis que Anteriormente subí un video enseñando Texture pack kawaii que os moló un montón Y prometí que si dicho video llegaba a la meta De 5.000 requisitos pues traería más texture pack En Skywars, así que bueno, como llegamos a la meta Muchísimas gracias a todos y aquí nos encontramos Como no, enseñando el texture pack de Umaru-chan que mola bastante, ¿qué pasa? O sea que claro, estamos en la versión 1.9 Y por ejemplo el inventario está descolocado, pero como ya os dije Esto es 1.7 y 1.8, ¿qué pasa? Que los señores de Kywars pues están empeñados a la 1.9 Sabéis como va el tema y tal, pero bueno, yo les perdono No pasa absolutamente nada, bueno Estamos aquí ya en la primera partida, el mapa este en cuestión Es el mapa de music, así que vamos a ver que tal nos sale Como siempre, un saludito a todos los platinitos Y bueno, si queréis que enseñen más texture pack como este Vale, simple, dejad un likecito Y si este video llega a 5.000 likes, ¿vale? Traeré más texture pack en adelante, también Si tenéis cualquier sugerencia de otros packs interesantes Pues dejádmelo en los comentarios y así yo sabré Que os molan dichos texture pack y pues Echaré un ojo a ver si me molan y tal para subirlos Al canal, madre mía, el full diamante ahí Todo chetado, chaval, full diamante, por favor Ahí, vete a por el otro, ahí, full diamante Muy bien, muy bien, vale, vale, ahora hay que ir Hay que ir a por el tío ese que va desnudo, a ver, el tío El tío creo que va a subir otra vez, se ha muerto Vale, se ha muerto, se ha muerto, señor de al lado Por favor, vale, hay un tic ahí a lo lejos Señor de al lado, le va un tic, tío, vale, vale, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Ahora está, un bloque más, perfecto Y ahora otro bloque y salto y Perfecto, aquí estamos en la isla Perfectísimo, Gigi Oh, madre mía, madre mía Menos mal, menos mal que vine a esta isla Porque me he chetado cosas finas O sea, ya puede venir el full diamante, el tío O quien quiera que voy, full diamante Y bueno, que tiene este texture pack de especial Que me olvidé de mencionarlo, pues bueno, como podéis ver, vale Todo lo relacionado con el diamante es de color naranja ¿Por qué? Bueno, esta señora de aquí, vale La señora Umaru, que es de un anime llamado Y Mouto, Umaru-chan, vale, que está muy guay Que recomiendo que lo veáis porque es bastante gracioso Venga, señor, venga, señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú a trolearme? ¿A dónde vas tú a trolearme, compañero? A que te troleo yo a ti, mira Te caes en tu propia lava Hay que saca en su lava, hay que saca en su lava Venga, cállate en tu lava, cállate en tu lava, compañero Compañero, por favor, cállate en tu lava, compañero O te tiro, pues nada, te tiro, tío, te tengo que tirar Lo siento, lo siento, tío, perdóname, ¿vale? Perdóname, tío, perdóname Perdóname, que me perdone No, 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 no Uf, me he quedado a medio corazón, loco Ah, maldito medio corazón, tú What the fuck, tío, no me he muerto de milagro Se me ha roto hasta el hacha, o sea Madre mía, tú me has salvado de milagro Esto hay que quitarlo de aquí No tendría alguna espada o algo así interesante por aquí, ¿no? Porque con un hacha de madera, vamos, vamos bien Bueno, una espada de madera Vamos mejorando Ahora hay que matar al tío este que casi me mata O sea, lo ha hecho muy bien al señor Ha estado ahí, en plan, disparando Mientras yo estaba peleando Y me la ha liado, casi mata Me he quedado a maldito medio corazón Y no me había dado ni cuenta He tardado dos años en matarle Pues sabéis que no hacemos daño con el hacha El hacha es el arma con menos daño aquí en Q-Craft Aunque lo hayan cambiado ahora en la 1-9 Pues lo han cambiado en Q-Craft Para que no tenga tanto daño Y así pues mole más Venga, señor, ¿qué pasa, eh? Ahora ya no tiene más flechita, ¿eh, no, compañero? Y el tío de atrás creo que se murió Ah, pues perfecto Vale Vale, entonces este tío encima va a ser el típico camperaco Que no me va a dejar avanzar ¿O qué pasa? Vale, con cuidado Señor, señor Señor, que no, que yo sé hacer puentes en Skyward A mí no me va a tirar, o sea Ya, a ver, ya tenlo claro, ¿vale? Ya tenlo claro No me vas a poder tirar Lo siento, señor, lo siento, tío Has muerto, ¿vale? Has estado a punto de matarme Has estado a punto ahí de coronarte Como el amo del arco y tal y cual Pero ahí te has quedado, tío En un intento, en un guanabí En un pudo ser Pero no fue, compañero Vale, venga, venga, venga Ahí acabamos ¡Espada de madera, man! Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto 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 Vale, vale, lo matamos, lo matamos, lo matamos Venga, hasta luego, primo ¡Woohoo! GG Vale, muy buena, muy buena esa plea A ver si pillamos Bueno, una espada de madera Ago de esas dos Mejor que la de madera normal Es un cacho Y quedamos tres Por favor, que no sea el team, tío Buah, como tenga que meter al team ¡Oh! Espada de amante, perfecto Como tenga que meter al team Esto puede ser muy épico Y vamos a ver Esta prima partida está saliendo bastante bien La verdad que me lo he visto Estaba pasando muy, muy bien El señor Mira, ahí hay uno de los que queda No hay team, no hay team Vale, creo que ese es Joel Y luego quedaría el otro Que es el... El señor este es el pappet de... De Define as a Freddy Dios, como... Es que me llega a dar No, no Es que me da desde ahí, tío Y me suscribo a su canal, chaval ¡Señor! Está ahí en modo Legolas Señor, que no me vas a tirar Tranquilo ¡Woo! ¡Ostras! ¡Ostras! Tú no serás el puto amo del arco, ¿no? Madre mía, tú Madre mía, tú que no falla una, eh El tío es un crack No sé si fue buena idea Que vinieras a esta isla, eh, compañero Porque, mira Te recuerdo que tienes poca armadura Y aunque tenga el arco normal Te reviento el culito Mira cómo sale por pata ¿Qué pasa, copi? ¿Qué pasa? Oh, oh, oh Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, oh, qué malote Qué malote Qué malote, por favor Qué malote Qué malote eres Por favor, Joel Me has puesto lava Oh, no la puedo quitar Joel, por favor ¿Por qué no te puedo pegar? Joel Adiós, Joel Hasta luego, compañero Gigi, gigi Vale, solo queda un señor Y es aquel de allá Lo malo Que no tengo ningún bloque O sea, mira Estos tres ya Y se acabó ¿Vas a ganar? Sí, creo que voy a ganar Ronnie Gamer Un saludo, guapo Vamos a pillar aquí Un par de bloques Bueno, tengo hacha Sí, tengo un hacha Venga, vamos a pillar aquí Los bloques estos de madera mismo Y bueno, este texture pack Mola bastante O sea, la mirilla Es totalmente diferente Me recuerda mucho A los texture packs Que suelen utilizar Los poderes de MSSG No sé a qué os recuerda a vosotros Pero esto de así En plan cuadrado y tal Me recuerda muchísimo a eso A los juegos del hambre y tal Y no sé Me resultó bastante curioso Y a su vez me mola Porque las espadas son cortitas Tienen colores chachi, ¿sabes? Y no sé Está bastante molón, chaval Vale, señor de aquel está Ostras, ostras Eh, eh, eh Tranquileto Pizza Gamer Pizza Gamer Yo soy Platano Gamer Encantado, compañero Vale, el tío está aquí Este puente está un poco Un poco hecho a los chuecos Vale, voy a ponerme aquí la lava Voy a ponerme aquí la lava Que a lo mejor no me hace falta ¿Qué pasa, Pizza Gamer? Pizza Gamer Eh, Pizza Gamer Ay, 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 Pizza Gamer A mí no me vas a tirar Lo siento Sabes que conmigo eso no funciona, ¿no, compañero? No, te voy a pegar ahí 80 flechas Si se falta, ¿eh? Bueno, venga, vamos Vamos, vamos Le estamos reventando la vida, ¿eh? Ahí, ahí Bájate, bájate, bájate Hola, Pizza Gamer ¿Qué tal, compi? ¿Qué tal, compi? Oye, Pizza Gamer Eh, cuidado, cuidado, Pizza Pizza No te, no te, no te No te llenes ahí de caca Pizza No, quería meterte en lava Pizza Pizza porque te moriste Tío, pobrecito Pizza O sea, yo solo quería cocinarlo con lava Para luego comérmelo Y no va el tío Y se cae del mapa O sea, pero ¿por qué, tío? Ya no tengo cena, tío Me cago, me cago Bueno, platrinitos Estamos aquí en la segunda partida Mapa de místico Siempre un saludito a todos Y vamos a ver qué tan sale esta partida Porque aquí ya sí que Dependemos mucho más de nuestros tasks Porque como venga ya alguien A reventarme el culo Y no tenga nada para pegar Por ejemplo, esta hacha Que no quita una caca Pues vamos bien, vale Espada de diamante Esto ya es otra cosa mariposa, vale Yo recomendaría ir al centro Pero no sé si al principio va a ser bueno Y siendo más así Tampoco sé si va a ser bueno el todo Porque seguramente la gente ahí Me esté trackeando Como siempre Pues un saludito a todos Y venga, allá que nos vamos Siguiente isla A por el señor que está ahí Espero que no salga el tío full diamante Porque no salga full diamante Y gg wellplay, eh Míralo, míralo ¡Hola! ¡Hola, señor! Adiós, adiós primo Ya está, te moriste Perfecto ¡Oh! Tenía una pechera Y unas botas, vale Ya tenía botas Nada más interesante Un arco Me lo voy a poner por aquí Cubito de lava en Minecraft Vale, vale, vale Vamos muy bien equipados, eh Vamos muy bien equipados Os voy a limpiar esto aquí Rápidamente, vale Por si pillo cosas chachi Pues no tener todo el inventario Lleno de caca Y venga Nos piramos Siguiente isla Madre mía, Mike Hemos empezado muy bien la partida Ya hay un señor que se ha pirado Para el centro Ese señor de ahí Puede ir muy dopado luego Así que vamos a tener eso en cuenta, vale Porque la gente, pues eso Puede venir luego full diamante perfectamente Y nosotros aquí en la shit Mira, ojo Ojo Ahí hay una trampa o algo, eh ¿Qué pasa, Cospi? Venga Señor, 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 señor Señor Relájese Relájese, compañero Tranquilo, tranquilo No pasa nada Aquí jugamos Aquí estamos tranquilitos Pim pam Venimos por aquí Matamos a uno Nos piramos Tal y cual No he encontrado pantalones Ni pantalones ni casco Bloqueo Bueno, no pasa nada Quemos esta pechera Bueno, no quiero que ni la pille Y nos piramos ya a la siguiente isla Ya se lo quedamos cinco personas Madre mía Y en el centro se está pegando Ahí delante hay otra persona Vale, creo que voy a ir primero A por los señores del centro Sí Mirad toda la gente que hay en el centro Hay yo pegándose Tengo que llegar yo ahí El último Y el que ríe el último Ríe mejor Ya sabéis cuál es el dicho ¿No? Pues venga Allá que nos piramos Cuidado que hay muchos huecos en el centro Yo ahí lo dejo Hay muchos huecos en el centro Luego te caes Y pasa lo que pasa Mira, mira, mira ¿Qué pasa, primo? Mira, mira Ahí está Se cae, se cae, se cae Se caerán los dos He ganado He ganado He ganado la partida What the fuck ¿Qué ha sido esto? Fuera, coñas Creo que ha sido la partida de Mystic Más rápida de toda la historia O sea, he ganado la partida En dos minutos y cinco segundos O algo así O sea, ha sido increíble Podría dejar un likecito Y recuerdo que si este vídeo llega a cinco mil requisitos Pues en un futuro Trené Master Tour Pack Aquí en Skyward Vale, como siempre Un saludito a todos los platinitos Nos encontramos ahora aquí En el mapa Madre mía, madre mía Madre mía En el mapa de Tri Si es que puedo jugar Y ya tenemos primer objetivo de esta partida Ya lo sabéis Ese señor de ahí Se va a morir Bueno, se va a morir No, lo voy a matar Qué diferente Si me tengo un arco Buah Como el tío no tenga armadura Le voy a ir con el arco Y le voy a humillar A matarlo Mira, mira, mira ¿Qué pasa, primo? Venga, venga, venga Muérete Venga, venga Venga, primo ¿Qué pasa, eh? Ahora, ahora ya no estás tan chachi, eh Venga, venga Muérete Muérete, muérete Muérete, muérete Muérete, muérete Mira, mira ¿Qué pasa, señor? Ya, ya, ya no Ya no estás disparando, eh Desde el principio, eh Señor, ya Te noto un poco Noob Noob camper La gente ya no sabe Qué excusa poner Pero es que es noob camper Si te ha ido a pegar Nada más tener las cosas Totalmente lo contrario Será un pro-roacher Ahí, pipam Cuidado, cuidado, primo Cuidado, primo Vale, aquí va el salseo Aquí va el salseo El tío no sabe Vale, tiene un hacha Eso es lo bueno, entre comillas El tío tiene un hacha Entonces, vamos a ir a matarlo, ¿vale? Vamos a ir a matar al tío ese Con el hacha Y ahora, pues mira Venga, primo Ahí te muera Venga, adiós Adiós, buen clima Vale, perfecto Eh, mira, Anonymous Anonymous, Anonymous Eh, la flecha La flecha se ha ido a tomar por saco Lo habéis visto, ¿no? Qué cosa más rara Eh, tú, señor Vale, vale, ahí está Ahí está, ahí está Les hincamos unas cuantas Vale, bien Ostras, que viene un team Señor, que viene un team por detrás tuyo, señor Señor, que viene un team, chaval Lol, que viene un team Vale, vale Eh, voy a intentar aliarme con él Pero al menos no le voy a pegar Porque es que si no Nos la van a liar Mira, mira Hola, primo Vale, vale Cuidado Vale, no, no, no Me caí en la lava Hay que matarlo, hay que matarlo Hay que matar a ese primo Hay que matar a ese primo No, uh, lo he matado Vale, perfecto Cuidado Vale, vale, cuidado Ahí está Más sanadero, eh Más sanadero Tranquilidad Tranquilidad ante todo, compañero Vale, tengo más No, no tengo nada No tengo nada para tirarle, eh No tengo nada para tirarle Hay que lo tiran Hay que lo tiran Wow, wow Ese tío no se mueve nada, Mike Vale, vale Atentos Quedamos tres personas Quedamos tres personas ¿Quién va a por quién? Esa es la cuestión O sea, la cuestión es ¿Quién va a por quién? Si yo Vale Ok, ok Sí, sí, señor Muy bien Ok, gracias por el suicidio Gracias, compañero Vale, queda este señor solo Más sanadero Y venga Ahí que nos vamos Uuuuuh Venga, vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está, vamos Ahí está GG GG, señor GG, compañero Y ahí está Victoria para más Así que bueno, plenitos De verdad Espero muchísimo Este vídeo de Sky Voy a dejar un súper likecito Si vamos a 5.000 Traeré más de Sturk Pack Tenéis el enlace abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que hasta la plenitos Adiós Eh, no carga Eh, ahora sí Adiós Uuuuuh